La vida es impredecible y te sorprende de dos por tres A veces no pasa nada y a veces pasa todo a la vez No hay métodos infalibles para pasarlo un poco mejor Pero hay algo irresistible en el aroma de la pasión Siéntelo, el perfume del amor Rébalo y se siente tan mejor Búscame, quiero llevar con el bonito Chiquitito, chiquitito, y lo vuelvo al pantalito Chiquitito, chiquitito, ay, mi corazón Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor La clave es estar alerta y aprovechar el mundo que Dios hizo para ti Yo soy un agradecido, es lo que todos dicen de mí No solo le doy las gracias a Jesucristo nuestro Señor También le agradezco a Roma por el romano que me besó Siéntelo, el perfume del amor Pruébalo y se siente tan mejor Búscame, que se va a poner conmigo Chiquitito, chiquitito, y lo vuelvo al pantalito Chiquitito, chiquitito, ay, mi corazón Siéntelo Lo único que yo quiero es vivir la vida Vivir la vida Con Pascualina Permíteme que te dé la razón querida La Pascualina La Pascualina Ahí está total Siéntelo Siéntelo El perfume del amor Pruébalo Y se siente tan mejor Búscame, que se va a poner conmigo Chiquitito, 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 y lo vuelvo al pantalito Chiquitito, chiquitito, ay, mi corazón Chiquitito, chiquitito, y lo vuelvo al pantalito Chiquitito, chiquitito, ay, mi corazón